De acuerdo a su condición de discapacidad, saber qué puesto puede venir, creo que es fundamental. Yo me comprometí en la campaña con las personas de discapacidad y generar propuestas laborales. Creo que tenemos que empezar a poner de acuerdo nosotros. Pero también voy a proponerle a las cámaras empresariales la firma de un convenio para que también ellos generen estos espacios en sus empresas y poder hacer un modelo inclusivo como lo queremos hacer. Para nosotros este tema es central. Tenemos varios proyectos. Por una parte, este proyecto laboral. Por otra parte, el tema de educación, que también hay escuelas que no hacen tanto a niños con discapacidad. Queremos nosotros con la maestra Caralín hacer un proyecto para que ellos puedan tener inclusión en las escuelas. También el Centro de Vida Independiente, que va a ser un espacio que vamos a construir de capacitación para aquellas personas que puedan generar nuevas condiciones de vida. El teletón, me gustaría traerlo, pero depende, no de mí, sino de muchas circunstancias. Yo lo tengo puesto en la mesa también para poderlo traer. ¿Qué porcentaje? Tenemos aproximadamente 300.000 personas con discapacidad en el Estado. ¿Qué porcentaje consideraría adecuado para una primera etapa de inclusión laboral en las oficinas del gobierno? Tengo que estudiar bien el porcentaje, ¿no? Pero sí, es una meta que tenemos. Gobernadora, ¿se tiene contemplado algún presupuesto, la infraestructura deportiva aquí en el Estado Morelos? Sí, estamos con el director del instituto, el ingeniero Juan Felipe Domínguez. Ya llevamos un proyecto a Sedatúo Nacional con propuestas de la rehabilitación. Hay muchos de los lugares que están olvidados y abandonados para los temas deportivos, sobre todo locales y comunitarios. Entonces, esa es una de las metas para que pueda generar los sevilleros deportivos, que es el proyecto que él está planteando, requiere de la rehabilitación en muchos de los espacios. Y vamos a hacerlo de manera coordinada con el gobierno federal. ¡De gobernadora! Vamos a establecer el próximo presupuesto. No recuerdo cierto un porcentaje específico, pero sí va a haber reconocimiento, apoyos y generar las comisiones de la gente que pueda. Ya los invitaré a que conozcan el proyecto que vamos a hacer. Y se encuentran efectos. Después. Sigo después.